Y justamente le damos la bienvenida como cada ocho días al magistrado Ricardo Zodí Cuellar y su nota judicial. Muy buenas noches, Carlos. Muchas personas se cuestionan sobre el actuar de los jueces, sobre las razones que motivaron sus decisiones. En mi administración al frente del Poder Judicial mexiquense hemos iniciado y fortalecido un ejercicio de transparencia y, ¿por qué no decirlo?, de autocrítica al poner en línea todas las resoluciones de los jueces y magistrados para que la ciudadanía conozca los razonamientos jurídicos que permitieron la solución de los conflictos. El Poder Judicial del Estado de México ha emitido 263,715 sentencias que están registradas en versión pública en nuestra página www.pjdomex.gob.mx, emitidas por juzgados, salas y tribunales de todas las materias civil, familiar, penal, laboral, de adolescentes. Así, transparentamos los criterios de los juzgadores y brindamos las herramientas para que su análisis y su exégesis permitan la elaboración de políticas públicas. Desde 2020, el Poder Judicial del Estado de México cumple cabalmente con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, donde se señala que las resoluciones de asuntos seguidos en forma de juicio y sentencias se encuentran dentro de la información que debe ser publicada por el Poder Judicial. Los usuarios pueden consultar sentencias de todas las materias. Además, fuimos el primer tribunal mexicano en hacerlo aún de manera adelantada a lo establecido en la propia ley. Las perspectivas de género y de infancia se integraron en 2021 a los rubros de sentencia, mismas que al 2023 suman 1.921, facilitando su consulta, permitiendo a la ciudadanía estar informada de nuevos criterios, argumentos y elementos para defender sus intereses ante diversas situaciones. Las sentencias que se publican en versión pública son aquellas que han quedado firmes y donde se resguardan los datos personales y la información de la vida privada de los que intervinieron en el proceso. Entre estos datos reservados se encuentran nombre, dirección, edad, nacionalidad, CURP e información de la vida privada y la narración de los hechos que posibilitaría eventualmente la identificación de las personas. La publicación de sentencias es una responsabilidad institucional y una acción más rumbo a la justicia abierta, más cercana, que permita a la ciudadanía tener una mayor certeza sobre la impartición de justicia, la consolidación de criterios judiciales y el fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad, particularmente cuando el nuevo esquema de jurisprudencia por consideración, que he platicado en otras notas judiciales, se cuenta con una gran cantidad de información para evitar que en casos similares se apliquen criterios diferenciados, es decir, que no exista más la tómbola de la justicia y que construyamos un esquema de certeza y seguridad jurídica en el Estado de México. Muy buenas noches, estimado Carlos, un saludo a usted y a su auditorio y hasta la próxima. Igualmente un saludo afectuoso al magistrado Ricardo Sodi Cuellar y su nota judicial. El ayuntamiento de Toluca informa que se va a...